Mayor Cete 2 ¿Qué pasa remeros? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor Cete 2 Esta vez con un nuevo extra Me gustan mucho los extras porque son realmente como si fuera la carta blanca, el comodín de los vídeos Entonces puedo hacer lo que quiera, puedo meter un cacho de algo serio que esté grabando O sea, a lo mejor puedo meter un cacho entero de un cosplay music video en plan en bruto Para que veáis como se grabó y las conversaciones O a lo mejor de un sketch o un corto O a lo mejor os cuento mi vida aquí de normal, ¿no? O sea, es material extra En parte cuando me pongo a hacer esto es como si fuera un daily Yo que sé, como los que puedo hacer Toys, por ejemplo Me he dicho bastantes veces Oye, ¿por qué no te abres un canal de dailies o tal, no? Cuando estaba la moda de dailies hace uno o dos años sobre todo No me queda abrir un canal de dailies Mucho menos teniendo aquí el tema de los extras Pues cuando quiera, pues os cuento mi vida y ya está Y la veis un poco, ¿no? Y cuando quiera hacer algo un poco más largo, pues toma vlog Pues nada, quería que veáis un poco cómo me encuentro Hoy día creo que es martes Martes, sí, martes 17 de febrero A las casi 11 de la mañana A las 10 y 59 Bien, pues estoy un pelín matadete Un pelín matadete ¿Por qué? Porque he estado cuatro días currando sin parar El viernes estuve haciendo, bueno, todo el día Todo el día estuve currando De hecho no pude ir al cumpleaños de una amiga mía Nessie, desde aquí, Nessie Un saludo y un abrazo Y bueno, cumpleaños feliz, ¿no? O sea, ya te felicité Pero como lo que valga por felicitación, digamos, por vídeo Y bueno, pues que no pude ir porque estaba todo el rato trabajando en los vídeos Que luego dejé programados para el fin de semana Eso fue un vídeo para Mayor CT2 y no sé si 5 watts en total Para Mayor CT Gaming Luego, con eso me acosté como a las 4 A las 4 de la madrugada Y al día siguiente Madrugué, el sábado, para ir a Chibi Japan Weekend Entonces, bueno, eso de por sí ya dolía Ya dolía, pero bueno, venía con las pilas más o menos cargadas y tal El sábado luego También me acosté a las 4 de la madrugada Porque tenía que estar editando Lo que había grabado el mismo sábado O sea, la razón por la cual saco los Cosplay Music Videos tan rápido Es porque los curro al momento O sea, no sé, el resto de gente que graba Cosplay Music Videos Pues yo qué sé, los graba Los edita 5 o 10 días después Como mucho 1 o 2 después Y ya está La gente luego se pregunta Pues eso, ¿cómo soy tan rápido? Pues simplemente currándoselo, tío O sea, yo vuelvo a casa y ya lo estoy editando Entonces, el sábado que grabé el 80% de todo lo que utilicé Digamos, en el Cosplay Music Video Que tengo ya en Humor Mayor CT O sea, podéis ir a verlo en el canal Pues... Lo edité ahí, el sábado Hasta las 4 de la madrugada que estuve Todo el resto de la tarde Desde que volví de estar grabando No paré y no hice otra cosa De hecho, ni me desvestí hasta Tener gran parte editada Y de esto que tengo que editar más Tengo que editar más Y solo paré de editar cuando decía Mmm, aquí me falta ya material Mañana vendrá por más Y el domingo fue la polla Porque vino uno de Mass Effect Y otro de Iron Man Y me encantan las armaduras Las veo muy necesarias Sobre todo el sábado A ver, el sábado había... No había buenos cosplays Pero me faltaba un poco el tema de las armaduras Y bueno, pues cuando volví del domingo De la Chibi a Pan Weekend También me quedé hasta las 3 o las 4 Editando ese tema O sea, ya De lo que había estado trabajando el sábado Quedé matadísimo O sea, porque dormí muy poco Antes de ir el domingo Porque el domingo también quería llegar pronto Para no perderme cosplay Y esos temas Pero vamos, ya claro El domingo pues había dormido también bastante poco Luego encima había prometido Que iba a subir dos cosplay music videos No uno O sea, aquí iba a ser uno para Humor Mayor CT Y otro para Mayor CT Gaming Otro más para Mayor CT Gaming Aquí tenemos mi camarita Ahí está, descansando Descansando Y bueno, pues entonces El lunes me lo tiré todo, todo, todo Solo para editar ese vídeo Que fue la razón por la cual No tuvisteis más que un vídeo en Mayor CT Gaming Y se acabó Bueno, más el cosplay music video, claro Y bueno, pues al final Yo estoy muy orgulloso Estoy muy orgulloso Porque además la gente me dice Guau tío, como se nota que has mejorado Pero muchísimo haciendo cosplay music videos Yo sinceramente llevo haciendo vídeos Desde los 9 años Entonces he tenido ya mucho tiempo para mejorar No veo que haya mejorado Lo que pasa Es que en este vídeo Como ya os conté previamente Como era mi plan Grabé a 720 De resolución En lugar de a 1080 Que es una resolución menor Pero no se nota Pero eso me deja grabar A 50 frames por segundo En lugar de a 25 Lo cual me deja Me permite hacer cámaras lentas Y a la gente le encantan las cámaras lentas Entonces eso es algo que tenía Super, pero super manejado Entonces cuando salí Fuera de mi casa A hacer unas pruebas Para ver si En el 720 Se notaba, digamos El bajón de resolución Y vi que no Pues me di Luz verde Y lo hice Pero vamos Que esto podría haberlo hecho Hace un año o dos Si hubiera querido Pero bueno Lo tomo como un cumplido A la gente le ha encantado Tanto el vídeo de humor Mayor Cete Como el vídeo que he subido En Mayor Cete Gaming Así que no os perdáis Ninguno de los dos Y ahora lo que os preguntaréis Es ¿Por qué he subido Un vídeo en Mayor Cete Gaming De cosplay? Bueno, primero porque Tenía ganas de hacer algo especial Porque siempre esto es rato Gameplay, gameplay, gameplay Gameplay Segundo, por otro lado Es mi canal más grande Entonces quería que tuviera Bien de repercusión Algunos de los dos vídeos Que hacía Y bueno De hecho se está viendo bien El de humor Mayor Cete Pero quería probar A subirlo también Mayor Cete Gaming Luego también Bueno, pues Como tengo Mucho público Que le digo Suscríbete a este otro canal Suscríbete a este otro Pero realmente son como Más vaguitos Y se quedan en el mismo No sé Hay uno que le gusta más A los demás Pues quería que vieran Un poco de cosplay Luego también tenía ganas De monetizar Uno de los dos vídeos Aunque no hagan una mierda Con los cosplay Music vídeos Aunque son muy reproducidos No gano No me sale rentable O sea realmente Lo que saco mediante Partner con esto Frente a lo que puedo sacar Con Gameplays De hecho con Gameplays Gano, 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 gano Unas 80 veces más Entonces Yo trabajo En Mayor Cete Gaming Y con eso Consigo la pastita Para poderme pillar Todo este equipo Y seguir haciendo Lo que me gusta Que son vídeos currados Tal Todo ese rollo Y entre eso Pues cosplay music vídeos Y bueno También Me apetecía utilizar La canción De la DJ Sona Tenía ganas De digamos Hacer un segundo vídeo Con esa canción Y luego También me sobraba Bastante material Como para hacer Un segundo vídeo O sea Esa era otra razón más Pero la más importante Yo creo que era El tema de que Quería hacer un vídeo En Mayor Cete Gaming Que os incitara A pasaros a Humor Mayor Cete Para suscribiros y tal Porque desde que Mayor Cete Gaming Rebasó a Humor Mayor Cete La diferencia es abismal O sea Ahora mismo Mientras hablamos Humor Mayor Cete Tiene 18.000 suscriptores Y Mayor Cete Gaming Tiene 46.000 Recién cumplidos ayer O sea Ya no estamos hablando De que doble Sino que triplica Digamos en suscriptores Al otro canal Es cierto Claro Mientras en un lugar Subo un vídeo al mes En otro Subo 5 al día Es una bestialidad De 2 a 5 al día Porque antes subía Uno diario Luego pasé a 2 Luego a 3 Y luego pasé a 4 Y luego a 5 Entonces Claro Quiero que la gente Realmente agradezca El trabajo de Humor Mayor Cete O sea No que lo agradezca Sino que realmente le guste Se suscriba Y coño que lo disfrute O sea A mi que Iba a decir Que me agradezcan Me da igual o no Me encanta Pero justo eso Quiero que la gente O sea No que me lo tenga que agradecer Oh Mayor Cete Que bueno Y que culito tienes No Quiero que la gente Realmente pues Reproduzca ese material Y si yo tengo Un millón de repros Al mes O 2 millones de repros Al mes En Mayor Cete Gaming Que los vídeos de Humor Mayor Cete Si solo subo uno al mes Tengan un millón Y tal Porque Es mucho trabajo Os lo digo O sea Estar todo un día ahí Y luego todo un día editando Es una burrada No O sea Ahora mismo Se ha puesto De moda el tema De los gameplays Pero ni de lejos Ni de lejos Nadie que haga gameplays Puede Puede llegar a tener que pasarse Lo que yo me paso Grabando cosplays Yo solo digo a la gente O sea No me sale rentable O sea Yo hago esto por Amor al arte Entonces Me gusta El renombre que saco A hacer estos vídeos De que la gente piense Que puedo hacer buenos vídeos Porque claro Se acostumbran a verme A grabar Digamos Gameplays Por ejemplo O blogs Que es más sencillo Y se olvidan de que Yo soy alguien Que le gusta mucho Currarse este tipo de cosas O sea En plan de sketches Cortos Tal Y como le digo a mucha gente El tema de De los Cosmic Music Videos Es bastante especial Porque en cierto modo Es lo más parecido Que puedes llegar al cine Con personas que se maquillan Un montón Que tienen trajes muy currados O sea Tú no puedes Estar en casa Decidir Oh pues quiero hacer un Sketch con Iron Man No Entonces tú vas a Un evento de estos Y te encuentras Con Gente vestida De cosas increíbles Entonces me encanta Es súper colorido Es súper movido Como es un Encima Music Video Te incita No sé A pasártelo bien A moverte Qué sé yo Y ahora Qué cojones Se ha detectado Una amenaza Bien Se me había cerrado El internet Después no sé qué No sé Es un puto Mualbo el que tengo Está en la mierda El PC Lleva No sé cuántos días Sin estar apagado Y ya está pasando Ya está pasando Un poco de factura ¿No? Y bueno Qué deciros también Que hoy he vuelto A madrugar Aunque ha sido Un madrugar Un poco Failer Porque He madrugado O sea Yo todos los días Me levanto con despertador O sea No sé si lo sabéis La razón por Oh mayorcete Cómo mantienes un canal Tan lleno de vídeos Cómo es posible Que estés trabajando Hasta las tantas de madrugada Es Simplemente Esfuerzo Trabajo Y orden Orden El orden es muy importante Entonces Todos los días De lunes A domingo Los 365 días de la semana Menos algún día especial Porque me duele la puta cabeza Porque de hecho Ayer me dolía la puta cabeza De estar Ocho días Ocho digo Ocho días Bueno sí Cuatro días seguidos Pero sobre todo Ocho horas seguidas Se quitando ordenador Me doy la puta cabeza Pero aún así Todos los días Me despierto con despertador Se ha detectado una amenaza Que te den por culo Tete Mira te va Te voy a mutear Porque me tiene hasta los cojones Y voy a ver un poco de agua Que también Madre mía A veces de tanto comentar Y leches Me quedo Me quedo seco Me quedo seco Necesito mi agüita de tertuliano Coño Claro que sí Y bueno Me estoy enrollando mucho Pero bueno Eso os gusta Para eso hago estos vídeos Y si no me escucharéis Y si no quisierais escucharme No los haría Entonces quería contaros también una cosa Que bueno A raíz de eso viene el tema De que haya sacado Lo del despertador Que hoy me he despertado Ya es un poco tarde Pero porque a veces Es que Como todos los días Me despierto con despertador Ya cojo Muchos días El reflejo De apagar el despertador Y volver a la cama Pero en plan De mazo de zombie O sea súper rápido Salto Y me vuelvo a la cama Y entonces bueno Pues me levanto un poco más tarde Aunque claro Es que después de estos cuatro días Ya os digo que estoy muy matado Y era para recoger El Atila Total War El Atila Total War Que es un juego Que en mi canal Va a estar Va a estar muy esperado Claro que sí O sea van a esperar Que hoy suba vídeos Sí o sí Entonces Ahí va a estar La fucking clave Y bueno pues Hay que decir Claro es que es Mayor ZT Gaming Es el canal en español Más grande De Que suba a Total War Entonces si No lo vais a ver ahí Donde coño lo vais a ver Entonces sí En parte me siento obligado Pero bueno Como he dejado de jugar Rome 2 Total War Durante las últimas semanas O una semana O poco más Pues siento las pilas Un poco más cargadas Y con más ganas De jugar ese tipo de juego Que no me gusta Sentirme obligado A hacer cosas en especial Pero bueno Cuando me preparo Un poco mentalmente Todo va mucho mejor Entonces Bueno Que avisaros luego también Que A lo mejor Voy a la Winter Freak De Murcia Pero no lo tengo Totalmente asegurado Porque A lo mejor Esto es una Esto es en primicia Aunque ojalá No tuviera que anunciarlo A lo mejor Me operan pronto El a lo mejor Es Por si es pronto O es dentro Un poco más Pero en teoría Me van a operar Con urgencia Si eso Si quiero Ya os informaré De que Pero bueno Lo que sé Es que la siguiente cita La tengo con el cirujano Así que Guay Estoy Por eso os digo Que no paro Porque estoy Todo el rato Editando vídeos En eventos O en médicos O sea Realmente yo no enfermo Ni a tiros Solo he enfermado Una vez en Diez años Que fue hace Un par de meses Pero ahora No son solo Enfermedades Sino que toca Toca quirófano Así que Guay Y encima quieren que sea Cuanto antes Así que Bien Bien Pero bueno Que no todos pueden ser Buenas noticias Por lo menos estoy alegre De que Haya salido bien Todo lo de Los Cosmos y vídeos Pasaos a verlos Están los dos en la lista De reproducción De Humor Mayor Z Pero bueno Podéis verlos en cada canal Así que eso es Suscribíos a Mayor Z Gaming Y sobre todo Sobre todo Humor Mayor Z Métate un buen like al vídeo Y nos vemos En la próxima ¡YIHA!